Nació mi cochila, tomó la madrugada en mi cuida, al bien de tu amor, y no te posa. Nació mi cochila, tomó la madrugada en mi cuida, 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 mi cuida, habla contigo, tomó la madrugada en mi cuida, tomó la madrugada en mi cuida, y no te salgo aquí, porque tengo herida el alma y ya no aguanto más. No te salgo aquí, no te salgo aquí, no te salgo aquí, tomó la madrugada en mi cuida, lo mandado a mi cuida, Ay, yo tenía mi línea roja bien adornado Con una cosita blanca muy aparente Ay, yo tenía mi línea roja bien adornado Ay, yo tenía mi línea roja bien adornado Si acaso me ven a andar igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar de la sal Que la sábado en la tarde tenía que llenme a la izquierda Y me contaron la historia que le ocurrió a esta rodilla Que la sábado en la tarde tenía que llenme a la izquierda Y me contaron la historia que le ocurrió a esta rodilla Y yo que me trasladaba y a esa pesada negra Y estaba jugando con ella, esa cosa me continúa